La comunidad LGBT está enojadísima con YouTube y sabrás por qué en este express. YouTube está en problemas con la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transexuales o conocidos por la sigla LGBT. La compañía reconoció que el algoritmo restringía o eliminaba videos creados por youtubers pertenecientes a la comunidad por ser considerados como contenido de adultos. YouTube se disculpó, pero tampoco ofreció soluciones a esta denominada discriminación digital. Los youtubers dicen que este bloqueo es sin sentido porque no son temáticas sensibles. El videojuego Super Mario Run, que tuvo su estreno en iOS, o sea dispositivos de Apple a finales del año pasado, acaba de arribar en Android el pasado 23 de marzo. Cabe destacar que este título llegó rápidamente a los 10 millones de descargas en sus primeros días, pero después desencantó un poco a la gente porque entregaba solo 4 niveles gratis y después debías pagar. Si quieres desbloquear completo Super Mario Run, tienes que pagar 9,99 dólares. Este y todos los capítulos de El Express los puedes ver en omageek.net. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!